Hola a todos, quería decirles esto, pues para mí es muy humillante ser colombiano, en qué aspecto, yo estoy orgulloso de ser colombiano, que la gente me siga persiguiendo, bueno, Arnedo, yo realmente quise participar en su clase, me gustaba mucho cuando venía a tocar con nosotros en el taller y dejó de hacerlo, no debió haber dejado de hacerlo, primero que todo, segundo, le quiero decir que Jorge Sepulveda es perseguido en este momento, en este momento, son las 12 de la noche de sábado, porque me está persiguiendo otra vez en mi casa, es así de mal la persecución que tiene Sepulveda contra mí, y para mí es muy penoso tener un perfil tan alto en el extranjero, también aquí en Colombia ya me reconoce, en muchas partes, porque yo saco mi guitarra cada rato a tocarla, y decirle que debe borrar la imagen de Sepulveda de todo lo que usted ha hecho, borrar los videos, todos, primero que todo, guardarlos, sin embargo, pienso que es mejor que usted hable públicamente y diga que él era una persona que no estaba en música realmente, bueno, porque nos quiere hacer daño a todos, a mí particularmente, y yo pienso que si usted hace esa labor, su vida también va a obtener otro carácter, su familia también creo que lo quiere ayudar, y creo que su hermano Tico, que yo también he hablado en los mejores términos siempre con él, cuando lo vi en persona, va a estar de acuerdo, bueno, el tópico salud mental es primordial en este momento, la música pasó a un segundo término en Colombia, ya que yo no recibo ningún pago, ni soy contratado, y es ilegal que eso pase, por culpa de Sepulveda y otros, la gente de la provincia también nos está atacando, la academia, el intelectualismo musical, la escuela, no tenemos orden en esto, es una anarquía total, y necesitamos poner orden lo que se pueda, bueno, Sepulveda está en orden de ser apresado a cadena perpetua, y hay otras personas también que están en esa situación del grupo de la provincia, por favor, hagan lo que tienen que hacer en sus escritorios, háganlo rápido, vayan y trabajen en eso, por favor, retírelo de mi barrio, cuanto antes de mis equipos, de mis audios, porque no fue bienvenido en música, fue despedido, Jorge Sepulveda, y no es solo él, hay mucha más gente también haciendo daño, en música particularmente, Okidoki, también fue una intersección que no gustamos, RCN, tanto que usted me habló, de que si yo tocaba con ese actor, yo realmente no toqué con ese actor, me contrató a RCN, y yo estaba dirigiendo la banda también en una parte, en la parte humana también, ¿ves? Entonces, por favor, téngalo en cuenta, yo realmente no quiero tener más problemas, mi interacción con el Maestro Mónder es muy sana, y es mejor que recuperemos lo que se pueda de ahí, cuanto antes, porque es mi alma mater, y yo estoy en Estados Unidos catalogado como uno de los mejores también, Bien, queremos que retire a Jorge Sepulveda o no respondo por lo que pueda pasar.